Hola cabros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante viviendo. Cotiramaquí con Persona 5. Todavía deberían haber soldado afuera. ¿Qué es de los esclavos? Todos están en el cuarto de entrenamiento. Somos los que están gritando dolor. Parece que tenemos intrusos. ¿Escuchaste eso? Dijeron cuarto de entrenamiento. Vamos. Mira. En este caso quiero equiparme. Espérate. Y el arma. Espérate. Ya. No puedo equiparme el arma. Te vengo. ¿Qué eri? Esa güey nunca la había visto en mi vida. Analicemos la. What the fuck? It looks amazing. Galflower. Ya. Con lo directo. Probable. Ya. No. Ni uno es. A los ataques directos. No. No le hacen mucho. Provegaro en este caso. No. Me gusta que no hay tantas pantallas de carga como en el resto de Persona 4 Ahora si no me equivoco estoy en control de mis movimientos No puedo correr todavía Y no puedo volver Parece que no estoy en completo control Pero estoy en mucho más control que antes No hay nadie aquí Es como que sacaron a todos los guones de acá ¿Sabes qué? Tengo una pseudo teoría Y esa pseudo teoría es que el tipo del que estaba hablando antes que era el mejor amigo de Ann Interesante Cuando te vea un enemigo la seguridad va a elevarse Los enemigos tendrán más alerta Y si es muy brígido Tal vez te obliguen a salir del palacio Yo pensé que iba a ser una ventaja Necesito saber sobre la reducción de... No, 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 no Necesito saber sobre la reducción Y ahí está Ah, ya Ah, o sea Esto no está hecho para que me... Ya tengo No está hecho para terminar el dungeon de una pasada Emboscada Emboscada Perfecto Y... Puedo ocupar directamente con el L1 el Analyzer Ah, porque todavía no lo cacho Ah, ok Vamos 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 Buenas O pero debería poder hacer, un todo extraño ultimo ataque ¡Dios! ¡Eso fue un enemigo! Ok, esto fue raro Esto fue raro, normalmente podría ser un All Out Attack Pero no pude acá Así que... Vamos a borrar al agua Ya la vida No hay nadie por acá Hay que ir por acá, no hay No, no, queda otra opción Ok No, todavía no Ok Y ahora tendría que hacerlo de manera rápida Sí, es que no puedo esconderme todavía Claro Estoy seguro que esto va a atacar Ok Tiene el arma contigo Dispara A ver Yo estoy seguro de que no puedo esconderme Yo estoy seguro de que no puedo esconderme Ya La arma hace más daño que ataque en melee Lo cual es interesante Porque normalmente persona 1 era al contrario Pero ya Pero tiene munición limitada Perfecto Ok, el arma contigo Pero no puedo hacer All Out Attack Qué chucha Es un mundo cognitivo Mientras nuestro proponente la vea real Es real Es especial si se ve realista ¿Vale? 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 Ah, ya Es pa' eso Perfecto Por eso Por eso Porque el gato Es mi navegador No, operador Entonces por eso me decía No se puede A pesar de que él tenga Garu Porque Garu Porque Garu lo tiene él Y me toca a mí Por lo tanto Yo no tengo Garu No se puede Claro Ok Quiero poder esconder Mi mono Shit Go, go, go Estamos Estamos Pero ella Ah, no Porque nunca se lo he tirado Perfecto Perfecto Ya No contrabala Ya Segundo Segundo Que estos One Serán Brijos Contrafuego Ya No No 8 Bala Calmo Claro No lo tengo Entonces Para tener una visión Rápida Vamos 19 Nice Y no puedo hacer All out attack Incluso si está Dizzy Perfecto Y antes Si está Dizzy No puedo Bueno Se quemó Malmo Life Esa 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 Estoy hablando De forma Directa O All out attack Ah Esa 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 Ah Y me va a enseñar El El All out attack Exactamente Eso no es lo que he querido Como no va a ser Esa 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 Claro Esa 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 Vamos a ver Que onda O Esperate Cuando se recupero La Esta mina El Morgana Esa 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 Enseñame A esconderme Morgana Por la chucha Esta terrible loco el culiao Como abro esto Dejenos Dejenos Enfa No podamos poder lograrlo Si nos mantenemos obediente No vamos a ser ejecutados ¿Preferís quedarte en un lugar así? Esperate ¿Tenéis planeado sacarlos de aquí? Esperate ¿Tenéis planeado sacarlos de aquí? No podemos dejarlos de aquí No podemos dejarlos de aquí Que tan estúpido voy a ser Estos Estos son humanos solo en la memoria de Kamoshida No son verdader humanos No son verdader humanos que han entrado en esta realidad Son diferentes a ustedes dos Son diferentes a ustedes dos Quiere decir que no hay razón para salvarlo Son diferentes de los reales en la vida real Podríamos decir que son muñecos bastante reales Por favor Es una, es una, es una... Es una escuela Está malo Es un nivel Es una deuda De sus hijos De todas maneras esto es horrible Es una deuda Es una deuda Pero es una deuda De todas maneras esto es horrible Esto debe referirse a que los debe tratar como esclados en la vida real ¿En la VR también? Espérate, yo conozco a estos cuantos Son miembros del equipo de Bollywood No me digáis que lo está haciendo pasar por algo así en la realidad también Lo más probable Esto quiere decir que debe pensar que ellos son como esclavos Había escuchado de que él haciendo castigos físicos era solamente rumores pero Si es verdad Hay que reportarlo a la policía Voy a ocupar estos cuantos como evidencia Si todo va bien podemos agarrar a Camoshita No funciona el celo No podemos ocupar nada de las aplicaciones Eso es lo que vamos a venir para acá Lo que hagan está bien Pero si nos quedamos aquí nos van a pillar Calmao Veamos la celda Agua por favor no más Agua por favor no más Agua por favor Agua por favor no más Agua por favor no más Esto es parecido a la realidad No sé quiénes son ustedes Pero solo déjenlos en paz Oh, shit ¿Terminaste? Perfecto, los tiene a todos Necesitamos irnos Ya Entonces ahora la idea es volver Necesitamos salir rápido Interesante Porque este dungeon no se Esto no se está comportando como un dungeon Típico de personas, donde avanzáis Y donde el jefe le ganáis Y en el caso de llegáis, te dan un ítem para abrir una puerta Que no se puede abrir, y peleáis contra el jefe Salgamos de aquí Dijeron que los vieron cerca La probabilidad de que tengamos un intruso es súper alta Todo el personal Aumenta la Aumenta la seguridad Nos quedamos mucho Y hay que salir de acá Ok Wow Ustedes de nuevo Y pensar que cometerán el mismo error dos veces El colegio es nuestro castillo No morirse sus dos caras Así que te atraparemos Parece ser verdad lo que dicen De que los Pedro que ladra muerde Mira lo Mira todo lo que Lo bajo que ha caído La estrella del Del taller de Ah, ¿de cómo se llama esto? De velocista Hablo de El traidor de la pista Quien actó con violencia Terminando con los Con los sueños de sus compañeros Que sorpresa Así que lo están acompañando Yo soy un oso Ignadel El traicionó a sus compañeros Destruyó su esperanza Y ahora está así Como si nada hubiera pasado Ah, probablemente ahora va a Va a ser el despertar de De Ryuju Porque lo está haciendo Afrontarse a sí mismo Vamos Mátenlo What the fuck Ryuju, corre Los poni Estamos rodeados No, tengo una sola bala No, tengo una sola bala Y Y Es resistente A la maldición Por Me parece que está mal daño Ya Hay más Esto es malo Oh, cago Y perdí Es que ni siquiera Me tiró daño Ah, cinemática Ah, Ryuju Me va a ayudar Apuesta que viniste A puro llorar Y terminaste así Qué pedazo de basura Más penca Poniéndose emocional Tan fácil Cómo te atreviste A hacerme daño Y pensar que solo era Temporalmente Te olvidaste Te olvidaste de mi De mi gentilez Eso no era práctica Era abuso físico Ni si Ni siquiera te gustó Nuestro equipo No era nada más Que una molestia A la vista El único que consiguió Resultado Fui yo El profesor Que los tenía Antes Era igual de penca ¿Qué? Si no se me hubiera Puesto a discutir Con igual lógica Me hubiera quedado Tranquilo Rompiéndole solo La pierna Necesitáis que Te destroce La otra pierna También El colegio Lo va a llamar Como defensa Autodefensa No va Voy a perderte No solo ya No puedo correr En la pista Y por lo que tú hiciste El equipo Tampoco existe Así que Esa es la razón Cuando agarras Cabe con uno De estos dos Ahí te va a tocar Todo lo que fue Importante para mí Él se lo llevó Nunca lo pude Tomar de vuelta Quédate ahí Observa Mira como estos Pobres hueones Mueren Porque se aliaron Con una basura Como tú Vamos Ryuji No Eso es lo que tú eres Todo lo que tú pensabas Es usar gente Tú eres el verdadero Bastardo Kamoshiba ¿Qué estás haciendo? ¡Cállelo! Deja de mirarme abajo Con esa estúpida cara En tu Con esa estúpida Sonrisa En tu cara Me hiciste esperar Bastante Buscas poder ¿Cierto? Entonces Armemos un pacto No hay vuelta atrás La calavera de la rebelión Está en la bandera Este es más brígido Ha mostrado En los primer En el primer dungeon Ha mostrado Más sangre Que todo Persona Cuatro Nice ¿Cómo se llama el capitán? ¿Este también? Perfecto ¿Qué pasa persona? ¡La lleva! Ahora tendré en casa Estoy listo ¡Vamos! No te burles De mi estudio ¡Oh! ¡Erigor! ¡Captain Kidd! ¡Oh! ¡Damn! ¡Se ve la raja! ¡Erigor! 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 Al parecer Eso es lo que puedo hacer No más Uh Persona PERFECTO PERFECTO TORIKANJI Estamos dados Uh No lo tengo con Garu, no lo tengo con nada más. Chota. Oh, Chota. Resistente. Ya. Toma Ya me lo pude echar Ya, le puedo hacer daño con Garu Pero no pa' tanto Ok Ya Tengo Clif, se lo puedo tirar a este También puedo tirarle Sio Lo más probable es que sea Sio A ver No En tu caso Ya, no Vamos Cago ¿Por qué he perdido? Eso prueba que Kamoshida no es nada especial Interesante no esperaba encontrarme con este enemigo ¿Qué te pareció? Rui también tiene potencial Incluso si me disculpo ahora No te voy a disculpar No te perdonaré en realidad Te dije que está en mi castillo Parece que tú todavía no lo entiendes No ¿Qué es eso? ¡Qué bonito es el niño! ¿Qué es eso? ¿Habas dicho algo? No es el rea Algon ¡Déjate! ¡Párate de no ir! ¿Por qué te cuesta en el momento? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que entendáis? Este es mi castillo, un lugar donde puedo hacer lo que quiera Y todos me desean Así es Todos excepto ustedes Estúpidos Parece que ella no es la verdadera Tenis celo No me extraña La hueona linda no Nos están atraídas por culiados como ospo Destruyanlo en este instante Vayamos Antes de que nos maten No podemos correr Te expondremos por lo que eres Bastardo Ya me está empezando a aburrir De torturar a los hueones Que estaban acá Vengan Cuando ustedes quieran Interesante Estás terrible Muerto Morgano No recuerdo haber cambiado No recuerdo esto Cállense No, busquen eso en el lugar Ya te dije Ya te dije Cuando un usuario de persona Se opone a Al ¿Cómo se llama esto? Al amo del palacio Y se convierten en una amenaza para él Esto pasa Es para Es para defenderte De las distorsiones Tu apariencia Refleja Tu apariencia interna El rebelde Que está dentro de ti ¿Verdad? ¿Lo das? Nada No es Su ruido Si No se No me No Es Puede que hayamos quedado aquí Pero todavía estamos en el verdadero colegio No Si No z No No Ahora tienen que ayudarme Por eso es que les he enseñado a ustedes imbéciles todas las weas Para que cooperen conmigo, ¿no se acuerdan? Vine por una investigación Y necesito borrar la distorsión de mi cuerpo y recuperar mi forma verdadera Por eso necesitamos entrar lo más posible por recuerdo Espérate, ¿de qué voy a estar hablando? Nunca dijimos que te íbamos a ayudar No me digáis No me vayáis a pagar por mi hospitalidad, güey Es porque no soy humano Porque parezco gato No me vayos a pagar por mi hospitalidad, güey De nada Aquí n 어머 Ryan O no, aquí no Company Fish Jajajaja Cochetomare me entretuve mucho Ya llevamos 38 minutos Ustedes han llegado al Han llegado Han llegado de vuelta al verdadero mundo Ya, detenemos aca Seguimos Nos vemos la siguiente parte de Persona 5 Nos vemos, chas Ella Tengo la續 La Tambien Ya Clip 20 25 21 21 ¡Gracias!